La Bamba de Santa Cruz Una tierra muy vieja de Veracruz Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Arriba Irán Yo no soy marinero Yo no soy marinero, soy capitán Soy corona, soy general Yo no soy marinero ¡Suscríbete! 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 Qué bonita es la bomba en la madrugada cuando todos la bailan Cuando todos la bailan en la ramada allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Irán Yo no fui marinero, yo no fui marinero, fui capitán Fui capitán, fui capitán Cuando canto la bamba, cuando canto la bamba me siento fano Porque sé que es el himno, porque sé que es el himno Veracruzano Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Irán Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré No soy marinero, yo no soy marinero Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré Arribita del río, arribita del río Tengo centrado y hasta fran y canela Y hasta fran y canela, pimienta y clavo Y allá arriba, arriba, arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Irán, yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán Soy capitán, soy capitán Arribita del río, arribita del río, arribita del río ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!